Beto Ramírez, Ciudad de Acuña, ¡saludos! Un gran amor, yo te profeso, niña adorada Un gran amor que nunca, nunca se había acabado Lo que te encargo es que no me olvides de tu ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Quieras que pronto regreso para llevarte hasta el azar Linda María, te pido tener paciencia Quieras que pronto regreso para llevarte hasta el azar Linda María, te pido tener paciencia Quieras que pronto regreso para llevarte hasta el azar Un gran amor, yo te profeso, niña adorada Un gran amor que nunca, nunca se había acabado Lo que te encargo es que no me olvides de tu ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Quieras que pronto regreso para llevarte hasta el azar Linda María, te pido tener paciencia Quieras que pronto regreso para llevarte hasta el azar Y esa es la música, el ritmo y el voló conozco De la tormenta tropical de aquí de la isla de Galveston Sabor Cariel Y la guitarra El maestro Lando Parazoa Para toda la gente Flotejas Los man Hitler Lando Para todos los amigos del Facebook ¡Saludos! A Gardaг Cube Ahí quedó, ahí quedó, linda María Gracias, esto es el sabor Cariel Continuamos